Si, tal cual como lo leíste en el título, no es ningún tipo de clickbait, el día de hoy te voy a contar algo que seguramente no te esperabas. Te voy a contar cuáles son los 70 equipos desaparecidos del fútbol colombiano. Seguramente de este tema ya has leído alguna que otra nota por internet o has visto algún video en la plataforma, pero estoy totalmente seguro que ninguno de ellos te ha nombrado un total de 70. Equipos que desde que empezó la Liga Colombiana en 1948 hasta la actualidad, se han convertido en equipos profesionales de la categoría A o de la categoría B, pero que lastimosamente no han logrado aguantar una crisis económica y han terminado desapareciendo. Pero antes de empezar quiero recordarte que puedes descargar la aplicación de OneFootball, la aplicación que nos está ayudando un montón en el canal, y ahora que sabemos que durante estos próximos meses poco a poco las Ligas de Europa van a volver a competencia, esta aplicación seguramente te va a servir un montón. Recuerda que los links te los dejo acá abajo en la descripción. Dicho esto señores, si la curiosidad en este momento te está consumiendo y quieres conocer cada uno de los equipos, espero que te quedes hasta el final de este video. Empezamos con los equipos desaparecidos del fútbol colombiano que son un poco más reconocidos para la mayoría de las personas. Posteriormente iremos subiendo la dificultad hasta nombrarte equipos que en tu vida habías escuchado. El primer equipo del cual hablaremos es la Universidad Nacional de Colombia. Universidad que claramente existe a día de hoy pero que como equipo profesional de fútbol estuvo entre 1948 y 1952. Este equipo disputaba sus partidos en el estadio Alfonso López Pumarejo y durante las primeras cuatro temporadas dio pelea contra los equipos grandes de Colombia. Lastimosamente esta famosa época del Dorado fue muy beneficiosa para algunos equipos pero para muchos otros fue la de Bacle. Casos que veremos a continuación pero que empiezan con la Universidad Nacional. Equipo que no pudo mantener la alta competencia frente a sus competidores y se decretaría en bancarrota y desaparecería del fútbol colombiano. El 11 Deportivo de Manizales fue un equipo fundado en 1939 y que disputó los primeros cuatro campeonatos del fútbol colombiano entre 1948 y 1951. Y que a pesar de ser un modesto equipo dio la batalla hasta el final hasta que la misma época del Dorado y sus malos resultados terminaron tumbándolos, dejándolos en la bancarrota y posteriormente desapareciendo. Seguramente algunas personas en este momento estarán diciendo Camilo pero el 11 Deportivo de Manizales no se convirtió después en el 11 Caldas de Manizales. Pues quiero comentarte que teóricamente no fue así y más adelante vamos a hablar de ese tema. El siguiente equipo lo tenemos que nombrar aunque teóricamente ya no es un equipo desaparecido del fútbol colombiano. Hablamos del Boca Juniors de Cali. Equipo fundado en 1937 y que disputó los campeonatos de 1949 hasta 1957. Alcanzó a tener protagonismo en el fútbol colombiano quedando subcampeón de 1951 y 1952 y ganando la Copa Colombia de 1950. Para esas épocas parecía que el Boca Juniors se iba a convertir en una institución sólida para la ciudad de Cali, pero poco a poco el Deportivo Cali y el América de Cali fueron abarcando más hinchada, más protagonismo en el fútbol colombiano y lastimosamente llegaría el año de 1957 donde los directivos del Boca Juniors de Cali declararían la bancarrota y desaparecería uno de los equipos que prometía bastante en el fútbol colombiano. Pasamos ahora a la ciudad de Medellín y tenemos que hablar del Huracán Fútbol Club. Equipo fundado en 1949 y que disputó tres campeonatos hasta 1951. Alcanzó a tener varios jugadores argentinos y peruanos en esta época del Dorado, pero lastimosamente esto nunca lo hizo resaltar en el campeonato. Sumándole algunas goleadas históricas como la de Santa Fe 10 Huracán 2, el equipo empezaría poco a poco a no pagar las nóminas hasta que terminaría en la bancarrota. Los siguientes dos equipos en la lista son de la misma ciudad y hablamos del Deportivo Barranquilla y de Libertad de Barranquilla. Ambos equipos vivieron situaciones parecidas en el momento de hacer su aparición en el fútbol, ya que aprovecharon que el Junior de Barranquilla, que en esas épocas era el equipo más importante de la ciudad, terminaría desapareciendo del profesionalismo. Por lo cual aprovecharon que ya no había un representante de Barranquilla en la Di Mayor y decidieron participar en este campeonato. El primero en participar en el profesionalismo fue el Deportivo Barranquilla en el campeonato de 1949. Posteriormente para 1956 sería el Libertad de Barranquilla el que representaría a la Costa Caribe, jugando en el campeonato nacional, pero al igual que el Deportivo Barranquilla solamente durarían un año. El siguiente equipo lo conocían como el Tigre de Barranquilla y hablamos del Sporting Club, equipo que a diferencia del Deportivo Barranquilla y del Libertad de Barranquilla, tuvo más tiempo en el profesionalismo incluso durante dos ciclos. El primero entre 1950 y 1953, posterior a esto en 1988, con ayuda de varios empresarios del sector textil de Barranquilla, decidieron nuevamente darle una oportunidad al Sporting Club, por lo cual jugaría el campeonato de 1988, 1989, 1990 y 1991, cada campeonato más malo que el anterior. Por lo cual, aunque este equipo tuvo dos ciclos en el profesionalismo, no pudo aguantar nuevamente la crisis económica y terminó desapareciendo en el mes de diciembre. El siguiente equipo en la lista fue fundado en 1971 y disputaba como local en la ciudad de Barranca Bermeja, hablamos del Club Deportivo Oro Negro, equipo que ocupó el puesto que abandonó Independiente Medellín en esas épocas, que no pudo jugar ese año el torneo por problemas económicos y contó con el respaldo de los entes gubernamentales del municipio santandereano. El equipo la verdad no generaba mayores expectativas y al final no las consiguió, terminó siendo goleado por la mayoría de sus equipos y terminaría en la casilla número 15 de ese torneo. Para finales de ese mismo año de 1971 se empezó a arreglar el rumor que Independiente Medellín volvería al profesionalismo, por lo cual la mayoría de sus jugadores como venían de ese equipo, anunciaron que dejarían al Oro Negro para irse nuevamente al equipo poderoso. Adicional que ya sabía que la mitad de su plantilla se iba a terminar yendo para el mes de diciembre, por lo cual antes de que esto pasara decidieron retirarse del fútbol colombiano. El siguiente equipo en la lista es el Deportivo Unicosta, que fue un club del fútbol colombiano con sede en Barranquilla que tuvo un breve paso por las principales categorías del fútbol colombiano. Fue fundado en 1995 y empezó en el campeonato de 1996 y 1997 en la categoría B y en ese mismo año lograría sorpresivamente el ascenso a la categoría A. Lastimosamente, al igual que muchos otros equipos, apenas ascendió al siguiente año, descendió. Y en 1999 terminaría nuevamente disputando la primera B, por lo cual terminaría poco a poco cayendo en la crisis económica que está nombrada en este video y terminaría vendiendo su ficha en la Di Mayor para que posteriormente esta se le fuera entregada al Deportivo Soledad. A continuación haremos una mención honorífica a los equipos que cambiaron de nombre. El primero son los equipos antecesores al Once Caldas. Hablamos del Atlético Manizales, el Once Deportivo Manizales, el Deportivo Manizales y el Deportivo Caldas. Pero oficialmente registrado en la Di Mayor, el Once Caldas salió de la ficha del Deportivo Caldas. Todos esos equipos al final se terminaron juntando para que el Deportivo Caldas se convirtiera en el que conocemos a día de hoy como el Once Caldas de Manizales. El siguiente equipo es el Atlético Municipal, equipo que fue fundado en 1947 y que disputó los campeonatos hasta 1950 y que como todos sabemos en ese mismo año terminó cambiando su nombre a Atlético Nacional. El siguiente en esta lista es el Deportivo Samarios, el equipo más representativo del departamento del Magdalena en la década del 50. Fue fundado en 1951 y disputó los campeonatos hasta 1952 y a pesar de que tuvo bastantes estrellas principalmente europeas si quieres ir a ver ese video te lo dejo por acá arriba en una pestañita donde te cuento cuáles han sido los goleadores por cada nacionalidad en el fútbol colombiano y la mayoría de ellos vino a Colombia gracias al Deportivo Samarios. Posteriormente terminaría desapareciendo en 1952 y para el año siguiente terminaría dando vida a lo que conocemos a día de hoy como el Unido Magdalena. Lo siguiente en este video son los casos de los equipos que terminaron cambiando de nombre pero también de sede. El primer caso de todo esto es el Bogotá Chico Fútbol Club que para la gente que le suene de algo efectivamente el Bogotá Chico que fue fundado en el año 2002 disputó los campeonatos de la categoría B hasta el año 2004 en la ciudad de Bogotá. Posterior al año 2005 decidieron trasladarse a la ciudad de Tunja en el departamento de Boyacá a pesar de que contaban con los mismos directivos no fue que vendieran la ficha sino que los mismos directivos fueron los que se pasaron a otra ciudad. Desde el 2005 hasta la actualidad lo conocemos como el Boyacá Chico. Desde este punto del video empezaremos a nombrar equipos que seguramente más de uno nunca había escuchado. Eso sí, en este video me he tomado la molestia de averiguar cuál es la línea cronológica de cada uno de los cupos que han dejado estos equipos. Como ya te lo podrás imaginar cada vez que desaparece un equipo el fútbol colombiano deja un cupo libre para que entre otro equipo. Ahora que ya entendiste un poco mejor vamos a continuar con este video. El siguiente equipo desaparecido en el fútbol colombiano es el Bajo Cauca Fútbol Club equipo que fue fundado en el año 2003 y disputaba como local en el municipio de Caucasia en Antioquia disputando los torneos de la primera B entre el 2003 y el 2008 año en el cual abandonó el fútbol colombiano dejó su ficha libre y fue comprada por unos empresarios que fundaron al Itaúi de Taires equipo que disputaría la segunda y primera categoría entre el año 2008 y el 2014 para ese año el equipo dejaría de recibir el sostenimiento que le daba el municipio por lo cual terminaron retirándose del fútbol colombiano su ficha la dejaron libre y posteriormente fue comprada por la ciudad de Pereira donde fundarían al Águilas Doradas equipo que estaría presente en la primera división solamente en el año 2015 para posteriormente cambiarse de ciudad y fundar al Río Negro Águilas Doradas equipo que actualmente está en la primera división y que fue fundado oficialmente en el año 2016 el siguiente equipo en esta lista es el Deportivo Río Negro Fútbol Club equipo que aunque no lo creas fue fundado en 1957 durante todos estos años hasta 1991 jugó solamente en el torneo Amateur pero luego de la aparición de la categoría B en Colombia empezó a participar en estos torneos de ascenso oficialmente terminó desapareciendo hasta el año 2015 año en el cual terminaron dejando la ficha libre para que unos empresarios en la ciudad de Itaúi crearan al que conocemos actualmente como el equipo Leones Fútbol Club siguiente equipo en la lista Centauros Villavicencio equipo que fue fundado en el año 2002 su mayor logro fue ascender a la primera categoría en el año 2003 pero lastimosamente al siguiente año 2004 volvería al descenso luego de esto jugaría hasta el campeonato del 2011 en la categoría B donde terminaría desapareciendo y su ficha la terminaría comprando Hernando Ángel, empresario deportivo quien fundaría un equipo ahora en la ciudad de Popayán llamado el Universitario de Popayán equipo que desde el año 2011 disputó los campeonatos de la segunda división hasta el año 2019 año en el cual su ficha terminaría siendo comprada por unos empresarios caleños que fundarían nuevamente al Boca Juniors de Cali el siguiente equipo en la lista es el Unión de Soacha Fútbol Club equipo que fue fundado en el año 2000 disputaría los campeonatos de la B del 2000, 2001 y 2002 y en ese año tras una crisis económica terminaría vendiendo su ficha de la I Mayor a unos empresarios en la ciudad de Yopal que fundarían al Pumas de Casanare equipo que disputaría los campeonatos de la segunda división entre el 2002 y el 2006 y posteriormente terminaría vendiendo nuevamente su ficha de la I Mayor a unos empresarios en este caso del departamento de Santander fundando desde el 2006 hasta el año 2019 al que conocíamos como Real Santander equipo que también disputó la categoría B nunca se acercó ni siquiera a la primera división y para el año 2019 tras una pésima campaña terminaría vendiendo su ficha a unos empresarios ahora en el archipiélago de San Andrés para que se creara con apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol el primer equipo en esta isla hablamos del que conocemos desde este año como el Real San Andrés Lanceros Fútbol Club fue un equipo fundado en 1993 y que disputó los campeonatos de la categoría B hasta el año 2000 este equipo es reconocido porque de ahí fue donde salió Falcao García y durante esos años el equipo disputaba como local en la ciudad de Tunja en el año 2001 terminaría desapareciendo este equipo y su ficha sería comprada por unos empresarios en Chia y crearían al Chia Fair Play Fútbol Club equipo que estoy segurísimo nunca lo habías escuchado pero que disputó en la categoría B desde el 2001 hasta el año 2004 para ese año la caja de compensación Compensar terminaría comprando esta ficha y crearía un nuevo equipo ahora en la ciudad de Bogotá llamado el Academia Fútbol Club equipo que disputaría el torneo del ascenso desde el año 2004 hasta el año 2012 año en el cual Compensar decidió venderle su ficha a otros empresarios en este caso del departamento del Meta en la ciudad de Villavicencio se fundaría desde el 2012 hasta la actualidad lo que conocemos como el Club Llanero de Villavicencio el siguiente equipo en la lista es el Condor Fútbol Club equipo que fue fundado en el año de 1989 y que fue de los primeros equipos en disputar el campeonato de 1991 el equipo estaría en esta categoría hasta el año 2003 pero lastimosamente tras los malos resultados durante todos estos campeonatos en el año 2003 quedarían en la quiebra y su ficha en la D-Mayor la terminarían comprando unos empresarios bogotanos que crearían al que conocemos hasta día de hoy como el Bogotá Fútbol Club el Girardot FC fue un equipo fundado en la ciudad de Girardot, Cundinamarca en 1995 el equipo disputaría desde ese mismo año hasta el año 2008 todos los torneos de la B lastimosamente en ese año 2008 decide retirarse y su cupo lo termina comprando un empresario en la ciudad de Palmira fundando al equipo conocido como el Palmira Fútbol Club equipo que solamente disputó la temporada 2009 y 2010 ya que para esa temporada terminaría vendiendo nuevamente su ficha y en este caso sería comprado por el departamento del Valle del Cauca y fundarían el equipo Pacífico Fútbol Club equipo que disputó los campeonatos de la categoría B entre el año 2010 y el año 2011 todo esto jugando como local en la ciudad de Buenaventura lastimosamente la crisis tampoco dio para que este equipo se mantuviera y tuvieron que vender nuevamente su cupo en la D-Mayor en este caso los compradores serían unos empresarios de Cincelejo en Sucre quienes comprarían la ficha y crearían al Sucre Fútbol Club equipo fundado en el año 2012 y que solamente disputó esa categoría ya que luego de que este equipo tampoco recibiera los resultados que ellos esperaban la gente tampoco asistía al estadio tuvieron nuevamente que devolverle la ficha a la D-Mayor y la D-Mayor terminó nuevamente vendiendo el cupo ahora a un equipo que sí tiene una solidez hasta el momento ese cupo fue comprado por empresarios cordobeses que fundaron al que conocemos a día de hoy como Jaguares de Córdoba Expreso Palmira fue un equipo también de la categoría B que fue fundado en 1992 y que disputó los torneos del ascenso hasta el año 2001 oficiaba como local en Palmira, Valle del Cauca y aunque tuvo varios campeonatos positivos nunca se acercó siquiera a la primera división por eso en el año 2003 terminarían vendiendo su ficha a unos empresarios en la ciudad de Cartagena que fundarían al Expreso Rojo de Cartagena equipo que disputaría los torneos de la B como local en Cartagena desde el 2003 hasta el año 2007 posterior a eso el Expreso Rojo seguía siendo el mismo equipo solamente que se pasaba de ciudad en este caso a Fusagasugá del 2007 al 2009 jugó ahí y para ese año se pasaría ahora a Zipaquirá y aunque parecía que el Expreso Rojo aunque cambiaba cada rato de ciudad era un equipo un poco más consolidado en el año 2016 por temas jurídicos con Independiente Santa Fe terminaría desapareciendo este equipo y se crearía una nueva razón social un equipo que conocemos a día de hoy y desde el año 2016 como el Tigres de Soacha Fútbol Club el siguiente equipo desaparecido en el fútbol colombiano es el Real Cincelejo Fútbol Club equipo que fue fundado en la ciudad de Cincelejo en Sucre en el año 2002 este equipo oficiaba como local en el estadio Arturo Cumplido Sierra y lastimosamente esta osadida por la ciudad de Cincelejo solamente duraría 3 años ya que para el año 2005 terminaría desapareciendo y su ficha terminaría siendo comprada por la alcaldía de Cartago que fundaría un equipo llamado el Depor Fútbol Club equipo que oficialmente fue fundado el 5 de diciembre del 2005 y que disputaría los campeonatos de la B hasta el año 2015 año en el cual la alcaldía de Cartago dejaría de apoyar al equipo por lo cual tuvieron que vender nuevamente su ficha y se fundaría el que conocemos a día de hoy como el Atlético Fútbol Club la siguiente es una de las líneas del tiempo más largas de equipos que han desaparecido y han vendido su ficha a otros empezamos con el Industrial de Itagüí que fue fundado en 1992 hasta el año de 1993 solamente disputó dos campeonatos y posteriormente se fundaría el Deportivo Antioquia Fútbol Club equipo que disputaría el campeonato de 1994 y 1995 lastimosamente este equipo no recibía la afluencia necesaria por lo cual en el 96 terminaron vendiendo su ficha y se crearía el Itagüí Fútbol Club equipo que es totalmente diferente al que te nombré anteriormente Itagüí y Taires este fue otro equipo que disputó entre 1996 hasta el año 2005 aunque parecía una institución un poco más sólida en el año 2005 termina desapareciendo donde unos empresarios del municipio de La Ceja en Antioquia deciden comprar su ficha para crear al Florida Soccer Fútbol Club pero lastimosamente al igual que sus predecesores solamente duraría un año en la categoría B ya que para el siguiente año el Departamento de Antioquia se cansaría de tener a este equipo y terminaría vendiendo su ficha en la D-Mayor a la ciudad de Montería ciudad en la cual se fundaría el Córdoba Fútbol Club equipo que también cabe aclarar no tiene nada que ver con Jaguars de Córdoba sino que fue otro equipo que entre el año 2006 que desapareció el Florida Soccer hasta el año 2009 disputaría los campeonatos de la categoría B posteriormente terminaría desapareciendo y su ficha sería comprada por el Atlético La Sabana de Cincelejo equipo que solamente disputaría un campeonato el de ese año 2009 ya que para el siguiente año 2010 llegaría una universidad que parecía tener un proyecto más sólido hablamos de la Universidad Autónoma del Caribe que para ese año 2010 compraría la ficha del Atlético La Sabana de Cincelejo y disputaría el campeonato de la B de ese mismo año ahora como el Uni Autónoma Fútbol Club equipo que incluso llegó a ascender a la primera categoría y que disputaba como local en la ciudad de Barranquilla eso sí el sueño de la Universidad Autónoma del Caribe solamente duraría 5 años ya que para el año 2015 tras la superioridad del Junior de Barranquilla los dueños terminaron vendiendo su ficha a unos empresarios ahora en Palmira Valle del Cauca donde fundarían desde el año 2016 hasta la actualidad al que conocemos como Orso Marzo Fútbol Club Siguiente equipo en esta lista el Atlético Bello Fútbol Club equipo fundado en 1997 que disputaba como local como lógicamente lo dice su nombre en Bello, Antioquia durante 10 años en la categoría B hasta el año 2007 año en el cual decidieron vender su ficha al departamento de Cundinamarca y se crearía en la ciudad de Girardot el equipo Atlético Juventud equipo que disputaría la categoría B entre el año 2007 2008 2009 y 2010 ya para ese último año la alcaldía de Girardot no apoyaba tanto al equipo por lo cual tuvieron que devolverle la ficha la de Mayor y posteriormente fue vendida a unos empresarios en la ciudad de Bogotá que fundarían el que conocemos a día de hoy aunque ya no juegue en Bogotá como el Fortaleza Fútbol Club Siguiente equipo en esta lista la Academia Bogotana Fútbol Club equipo que fue fundado en 1990 disputó en la categoría B hasta 1995 y es considerado uno de los precursores en la categoría del ascenso del fútbol colombiano Atlético Buenaventura fue un equipo fundado en 1982 en el departamento del Valle del Cauca disputando como local en Buenaventura aunque es diferente al equipo que te comenté anteriormente llamado el Pacífico Fútbol Club este equipo es totalmente diferente a ese otro disputó en la categoría B entre 1991 hasta 1997 y al igual que el caso anterior terminó desapareciendo Deportivo Dinastía de Río Sucio fue un equipo fundado en el año de 1989 y que disputaría solamente dos campeonatos en la primera B el de 1991 y 1992 disputaba como local en el estadio de Río Sucio en el departamento de Caldas y lastimosamente su historia en el profesionalismo solamente duraría cuatro años Alianza Meta o más conocido como Alianza Llanos Fútbol Club fue un equipo fundado en la ciudad de Villavicencio Meta en el año de 1985 disputaría en la categoría B al igual que sus antecesores entre 1991 y 1997 y lastimosamente tras otra crisis terminaría desapareciendo el siguiente equipo en esta lista es el Deportivo Armenia Fútbol Club equipo que fue fundado en 1991 en teoría para hacerle competencia al Deporte Esquindío pero lastimosamente solo disputaría dos torneos 1991 y 1992 para el año de 1993 desaparecería y su ficha sería ocupada por el Guadalajara de Buga Fútbol Club si quieres escuchar nombres más y más raros tenemos que pasar ahora con el Dimercor Real Popayán Fútbol Club más conocido como el Independiente Popayán era un equipo del fútbol colombiano que disputaba la categoría B como local en Popayán en el departamento del Cauca entre el año 2002 y el 2003 el siguiente equipo es el Cooperamos Tolima Fútbol Club equipo que fue fundado en 1987 y que quería cumplir con la misma función que el Deportivo Armenia y en este caso era que el Cooperamos Tolima le hiciera competencia al Deportes Tolima claramente esto no sucedió y el equipo terminaría desapareciendo en el año 2001 poco a poco vamos finalizando este video y el siguiente en este caso es el Real Florida Blanca Fútbol Club un equipo fundado en 1996 que disputaría tres torneos en la categoría B lastimosamente terminaría descendiendo a la primera set del fútbol colombiano que para esa época existía y posteriormente terminaría desapareciendo y para finalizar este video reservé los mejores equipos los más extraños los equipos que sí existieron los puedes buscar por internet con campañas bastante regulares y aparte muy cortas seguramente por esta razón casi nadie lo recuerda pero para eso está tu tío Camilo MD de igual manera me gustaría que en los comentarios de este video me dejaras el que para ti es el más extraño de todos los que te he nombrado en este video Fiorentina 1993 Departamento del Caquetá Ferro Club 1995 Departamento de Rizaral River Plate de Buga 1995 Atlético de Córdoba 1996 Departamento de Córdoba Escuela Carlos Sarmiento Lora Año 2000 Valle del Cauca esta es una escuela que existía hace muchísimo tiempo y sigue existiendo actualmente pero en el año 2000 decidió dar el paso a club profesional pero lastimosamente no duró mucho Atlético Univalle Fútbol Club 1998 Departamento del Valle del Cauca Club Deportivo Soledad Año 2000 Departamento del Atlántico Unión Meta Año 2000 Departamento del Meta Atlético Barranquilla 2001 Departamento del Atlántico y para finalizar las dos cerezas en el pastel Club Deportivo El Cerrito Año 2001 Departamento de Antioquia y el equipo Johan FC del año 2003 en el Departamento del Magdalena Este es el último equipo en esta lista y el más extraño sin duda alguna que ha desaparecido del fútbol profesional colombiano Espero que se te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un buen like para que este contenido le llegue a muchas más personas Si esta fue la primera vez que he visto uno de mis videos y te ha gustado la investigación que ha llevado este video te pido por favor que te suscribas al canal picándole al botoncito rojo que está en la parte de acá abajo es totalmente gratis Recuerda seguirme en mis redes sociales que te las dejo acá en pantalla para que estés más atento a todo mi contenido y si me quieres sugerir temas para próximos videos me puedes escribir por cualquiera de ellas que siempre te contesto Espero que apoyen un montón este video lo compartan con sus amigos para que conozcan toda la cantidad de los equipos que han desaparecido en el fútbol colombiano y no siendo más te recuerdo que mi nombre es Camilo MD y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!